Navegando en un barco a la deriva Sin un timón que controlar Oscura es la noche, oscura el agua del mar Besan mis labios la sal Pero aunque cueste sonreír Mi estrellita me da luz Y me ayuda a continuar Y aunque me falte el valor El miedo no me deja en paz Mi estrellita brilla cada vez más Sueños ocultos emergen Flotando como bultos tesoros de maravillas Sueños furiosos desatan Tormentas que no cesan en medio de pesadillas Sueños ocultos emergen flotando Como bultos tesoros de maravillas Sueños furiosos desatan Tormentas que no cesan en medio de pesadillas Navegando en un barco a la deriva Hay tantos sueños Hay tantos sueños Hay tantos sueños que alcanzar Atrás los recuerdos Recuerdos vencidos Vencidos pequeños Delante es solo el mar Pero aunque cueste sonreír Mi estrellita me da luz Y me ayuda a continuar Y aunque me falte el valor Y el miedo no me deja en paz Mi estrellita brilla cada vez más Sueños ocultos emergen Flotando como bultos tesoros de maravillas Sueños furiosos desatan Tormentas que no cesan en medio de pesadillas Sueños ocultos emergen Flotando como bultos tesoros de maravillas Sueños furiosos desatan Tormentas que no cesan en medio de pesadillas Tormenta No hay nada con que tapar No hay nada con que tapar Navegando en un barco a la deriva Navegando Navegando en un barco a la deriva 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 Navegando en un barco a la deriva